¡Aú! ¡Aú! Nos encontramos en la Candelaria 2024, gracias a Caja Arequipa! Amo tanto a esta tierra que me vio nacer A ritmo de emociones del corazón Pues año tras año bailo por tu bendición Mamita, a Candelaria tu devoción Y a tu cultura viva, hermosa tradición Magia, fiesta y corborio multicolor Tulsura y esperanza, belleza y emoción ¡Que el mundo ha cautivado! ¡Cantelaria somos Caja Arequipa! Amo tanto a esta tierra que me vio nacer A ritmo de emociones del corazón Pues año tras año bailo por tu bendición A mitad candelaria tu devoción Y a tu cultura viva